Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hoy es viernes de Sinito y ya está con nosotros aquí Adriancito Ruiz para decirnos cuáles son los estrenos de este día. Muy ansiosos, muy esperados y muy recomendados. Adrián, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido, hermanito. Hola, Luis, muy bien, aquí feliz de estar con ustedes una vez más. Y bueno, más que presto, pues estoy dispuesto para desplazar el séptimo arte, Minions. O sea, me urgía hoy eso, me urgía hoy a los Minions. A partir de ayer tuvimos la oportunidad de ir a Nueva York para entrevistar a Dahlia y a Ricky Martin. Que les prestan su voz para Scarlett y Herb Overkill, respectivamente, los villanos. Y bueno, pues no los entretengo más, esto dice así. Muy bien. 42 años antes de Gru, los Minions, encabezados por Kevin, buscaron un amo malévolo. 1968 es la época donde hayan a Scarlett Overkill, una villana dulce pero al mismo tiempo macabra. Esto es algo de Minions, la encargada de darle voz en español es Thalía, quien reveló que esta faceta de vez en cuando le ha salido en la vida real. Tu personaje Scarlett tiene un sueño de corona. ¿Cuáles son los sueños que Thalía ya ha cristalizado? Y por otro lado, ¿cuáles son esos sueños que aún no se han cristalizado y que por poco te convierten en villana? Muchos por poco me convierten en villana. Todos tenemos un Scarlett dentro, ¿no? Porque todos somos, pues, controlados, vivimos nivelados, tenemos un nivelito ahí, ¿no? Bien ecualizaditos, pero de pronto se te va lo villano. ¿Estás de acuerdo que hay momentos en que se te sale el villano porque no te oyeron, o hicieron caso en el proyecto que presentaste, o el jefe no te peló cuando tú pediste un ascenso? Entonces se te sale como algo, ¿no? Y muchas veces, obviamente, en mi carrera y en muchas otras situaciones, se me sale lo Scarlett. Y, pues, sí, los Minions se ponen derechitos y se logran, se logran. Bendito sea Dios, no me ha tocado un equipo de Minions que me sabotee mi corona como la pobre Scarlett. Por su parte, Ricky Martin dobla a Herb Overkill, amado y brazo derecho de la villana, caracterizado por ser un inventor. Si tuvieras la oportunidad de inventar algo que contribuya a la raza humana, a todos los humanos, ¿qué se te ocurriría inventar? Sí, yo creo que esa pastillita o esa inyección que haga que las mentes se abran, ¿no? Que definitivamente que empecemos a utilizar nuestra mente a gran capacidad, ¿no? No solamente un pequeño porcentaje, yo creo que sería maravilloso. Scarlett y los personajes tienen sueños. ¿Hay algún sueño que ya se haya cristalizado en Ricky Martin y algún otro que falte por cumplir? Bueno, hay sueños como hacer cine. Es algo que para eso tengo que enfocarme y separar y parar todo y enfocarme en ese trabajo, ¿no? Como actor y yo prácticamente, ¿qué te puedo decir? Yo he logrado todo lo que he deseado. Honestamente, desde que tengo 12 años empecé en esta carrera, he podido viajar a todas partes del mundo llevando mi idioma a países no hispanoparlantes, he hecho teatro, también he hecho cine en México. Finalmente, este dúo invita a todo mundo a unirse a la aventura de los Minions. No se pierdan esta película familiar porque así como tiene esos chistes infantiles, también tiene un subtexto ahí de chistes ya para adultos que están muy bien escondiditos, que también nos hacen reír. Entonces, por eso globaliza el sentido familiar, que es lo que necesitamos hoy día, ¿no? Como sociedad necesitamos unirnos, necesitamos tener este tipo de películas que nos divierte, que nos alegre y pues no se la pierdan, se van a fascinar. Amigos, si tienes 7, 17, 77 años, te va a encantar esta película, no te la puedes perder. Es de impacto, la vas a disfrutar. Informó desde Nueva York a Adrián Ruiz. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.